Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La leche y la celulitis. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y quiero compartir contigo una información que nos han preguntado en MetabolismoTV, usted puede hacer preguntas en MetabolismoTV, puede que tardemos un poquito pero siempre se las contestamos y nosotros hacemos el research, hacemos la investigación para darle la información correcta. Sí, es verdad, hay una relación entre el consumo de leche, en algunos casos el consumo de lácteos, pero principalmente de la leche y la celulitis, que es algo que las mujeres odian, sobre todo las mujeres se quejan mucho de esa piel rosada, esa celulitis que les sale mucho en el área de los glúteos, en las piernas, que les afea la piel, les afea las piernas y las mujeres andan todas enloquecidas con ese tema de la celulitis y cómo evitarlo. Ha habido muchas personas, mujeres que han podido ver que su celulitis empezó a reducir la piel, una vez que eliminaron la leche de su dieta. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. La leche, naturalmente pues estamos hablando de la leche de vaca, ¿no? La leche de vaca tiene distintos componentes. La leche, como tal, la leche tiene distintos componentes. La leche tiene su propia grasa, ¿verdad?, pero la leche además, fuera del agua que contiene, pues la leche tiene unas proteínas. Las proteínas de la leche son varias. Por ejemplo, hay una que nosotros la usamos dentro de los batidos, los batidos que usamos para ayudar a las personas a adelgazar, ¿verdad?, así como Metabolic Protein, ¿no?, pues es un batido hecho de lo que llaman, en inglés le llaman Whey, que es suero de leche. No Whey como dicen los mexicanos, ¿verdad?, sino Whey así, ¿no?, Whey, ¿ok?, que quiere decir suero de leche, ¿ok?, ok. Pues nosotros nos dimos cuenta hace unos años haciendo investigación de que ninguna proteína subía más el metabolismo que el suero de leche. Es por el tipo de proteína que es. Ahora, la leche tiene otras proteínas. Hay otra, especialmente, que es una que es bastante… que tiene una cantidad bastante grande la leche, porque de Whey tiene menos cantidad, que se llama caseína. La caseína es una proteína bien difícil de digerir. De hecho, es tan difícil de digerir que la caseína se utilizaba como pega. En los tiempos feudales, en los feudos, ¿verdad?, donde había ya un pequeño castillo o un castillo y le daba protección a su poblado alrededor, ¿no?, y los agricultores trabajaban para darle fruto y darle, rendirle tributo a ese castillo para que entonces le diera protección, pues de los vándalos y de los atacantes que venían de otros sitios. Pues la caseína se utilizaba para construir muebles y se utilizaba para construir muebles porque tiene una cualidad bien pegajosa, es muy difícil de digerir. ¿Cómo lo hacían?, pues tomaban un balde, ¿verdad?, y en ese balde echaban leche y la dejaban descomponer, la dejaban cortar. Cuando se corta, pues lo que principalmente queda es caseína, pero esa caseína ellos notaron que era bien pegajosa, era tan pegajosa que se les ocurrió que con eso ellos podían ponerle las patas a una mesa o armar una silla y de hecho muchos de los muebles que han durado 700 años, 800 años de tiempos feudales, están pegados, no con cola, porque no existía la cola, están pegados con caseína. ¿Qué pasa?, con eso les estoy diciendo que esta sustancia, la caseína que es una de las proteínas de la leche, no se parece mucho al suero de leche. El suero de leche es algo bien fácil de digerir, tiene hasta propiedades, hasta anti cáncer, levanta el metabolismo, levanta el sistema inmune y todo eso y por eso es que nosotros lo usamos en estos batidos, pero la caseína como tal, pues es muy difícil de digerir, de hecho es tan difícil de digerir, es como si usted fuera a tratar de digerir la planta de sus zapatos, ¿me sigue?, es una cosa gomosa y es pegajosa. ¿Qué pasa?, cuando la persona consume leche, ¿verdad?, pues esa cantidad de caseína que tiene es muy difícil de digerir. Cuando el cuerpo no la puede digerir, la estrategia del cuerpo cada vez que no puede digerir algo, es tratar de llevarlo a un sitio lo más lejos posible del torso. Mira la fascinación del cuerpo humano, esto es fascinante, ¿ok?, el cuerpo es así, ¿verdad?, aquí tiene el torso, obviamente en el torso es que están todos los órganos vitales, está el corazón, está el hígado, está el páncreas, están los pulmones, o sea que los órganos vitales están en el centro, siempre en el centro del torso y toda esa parte está protegida por una bolsa interna que lo protege todo. Ahora, cuando el cuerpo tiene problemas con algo que no lo puede digerir como la caseína, la estrategia que usa es que empieza a enviarlo a sitios lo más lejano del torso posible, por eso es que a mucha mujer le empieza a salir celulitis, ¿verdad?, en los glúteos y demás y hay personas que empiezan a salirle como bolitas de grasa en las piernas, en las manos y demás y a otras personas le salen bolitas de grasa o como un cebo en el cuero cabelludo, ¿por qué?, porque el cuerpo está tratando de enviar eso lo más lejos posible del torso que es el área donde están los órganos vitales para preservar la vida. ¿Qué pasa?, la caseína es así, la caseína es algo que el cuerpo se le hace muy difícil digerirlo, como no lo puede digerir es casi como si lo considerara tóxico y lo saca y lo pone lo más lejos posible. ¿Qué pasa?, hemos tenido muchísimos casos de personas que dicen, mujeres, que la celulitis, que es esa acumulación de material indigesto o de tóxicos dentro del sistema linfático que son como unos capilares muy pequeñitos que no tienen presión del corazón, pues esa celulitis es causada principalmente por alimentos indigestos, por tóxicos, por colorantes y demás, pero uno de los principales es la caseína. Si usted quiere eliminar su celulitis, empiece por quitar la leche y empiece por observar que tal su cuerpo digiere los lácteos, todos nosotros no digerimos bien los lácteos, los lácteos estamos hablando del queso y demás, así que la leche por lo menos nosotros no la recomendamos para nada, ni la ayuda a adelgazar, ni le construye dientes ni nada de eso, todo eso es mentira, lo que pasa es que hay una industria de lechera detrás que se lo quiere vender y obviamente pues contratan a la mejor gente y lo ponen en televisión y usted se cree el cuento ese, pero la leche para nada nosotros la recomendamos, de hecho en los libros que nosotros usamos, El Poder del Metabolismo y Diabetes Sin Problemas, se recomienda leche de almendras, leche de coco, cualquier leche, pero que no sea la leche de vaca precisamente para evitar la caseína y todos estos problemas como la celulitis y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.